Buenas tardes. Voy a pasar un poco de mis propias notas y trozos de papel, o sea, espero que me disculpen por esto, pero creo que es muy importante. Quisiera dar las gracias al Instituto Glovernance, al Museo Santelmo y a Laboral Cucha para invitarme a hablar esta tarde en este lugar tan magnífico de San Sebastián, en esta ciudad tan bonita. Y yo vivo con una duranguesa, mi esposa, y a menudo decimos que si ganamos la lotería nos compraremos sin duda una casa en San Sebastián. Pero el problema es que no jugamos a la lotería, ni tampoco hacemos las quinielas, entonces no tenemos muchas posibilidades. Pero dicho esto, es una maravilla estar aquí esta tarde, muchísimas gracias por invitarme y abordar un tema complicado cuando menos. Y aún más complicado en mi caso, o en el caso de todos mis colegas que trabajan para el gobierno, puesto que vivimos momentos delicados. Cuando Caterina nos pidió que formáramos parte de este evento, no teníamos elecciones generales en el horizonte. Y una vez que tenemos elecciones generales, entramos en un estado un poco singular, que pone ciertas limitaciones a lo que podemos decir hoy. La palabra es purda, llamamos estado de purda, que es una palabra persa y que significa cortina o velo. Esto significa que durante el periodo del PURDA, que es el anterior a las elecciones, los oficiales públicos como yo no pueden comentar ciertas cosas o no pueden decir cosas que den la impresión de que estamos intentando influir en la decisión de los votantes. Es un proceso muy democrático. Es algo que se espera que ocurra en el futuro, obviamente, estas elecciones. Pero ya pido disculpas si esta tarde hay algunos puntos a los que no pueda responder, simplemente por las restricciones que supone este estado de purda. Es una tradición, ha existido desde hace muchos años y es algo que tenemos que respetar, por supuesto. Y luego ya veremos, después de las siguientes elecciones, si alguien decide eliminar este periodo de purda anterior a unas elecciones. Dicho todo esto... Hasta el 9 de junio, no puedo especular públicamente sobre el futuro de la política en torno al Brexit, puesto que es algo que deberá hacer el próximo gobierno. Establecer cuáles van a ser las pautas en el futuro. Pero de lo que sí puedo hablar y de lo que de hecho voy a hablar, es el contexto general, las políticas existentes, que ya han sido anunciadas, porque algunas cosas ya han sido anunciadas, y serán puestas en práctica independientemente de quién gane las elecciones. Un ejemplo es el hecho de que el Reino Unido saldrá de la Unión Europea, puesto que todas las partes han dejado claro que el resultado del referéndum será respetado. Eso lo puedo decir, porque es un hecho. Y esta tarde quisiera hablar de los hechos sin darles ningún matiz político. El artículo 50. Como decía Caterina, se lanzó el artículo 50 el 29 de marzo pasado, y se activó tras la confirmación por parte del Parlamento del Reino Unido del resultado del referéndum. votando con mayoría clara. Se votó por la notificación a la Unión Europea de la retirada de la UE, aceptada por mayoría. La ley se adoptó el 13 de marzo, y recibió el plácito de la reina, y entró en vigor el 16 de marzo. El 29 de marzo, que mencionaba Caterina, lo tengo aquí, es la carta. El presidente del Consejo Europeo puso en marcha los motores para la salida. En la carta propone principios para el debate, para asegurarse de que el proceso sea tan fluido y exitoso como sea posible. Pero antes de la carta, la señora May dio un discurso en Lancaster House en enero. Y en ese discurso, lo que ella declaró fueron los objetivos de la negociación para la retirada de la UE. Asimismo, en ese discurso, la presidenta May hizo referencia al tipo de país que queremos ser. Y quisiera leer, si no les importa, disculpen que lo haga así leyéndolo, pero quisiera leer lo que ella dijo. Y al leerlo, no estoy haciendo ningún juicio, ninguna valoración de ello a nivel político. Esto es objetivamente lo que ella dijo sobre qué tipo de país queremos ser. Allá vamos. Mi respuesta es clara. Quiero que el Reino Unido salga de este periodo de cambio más fuerte, más justo, más unido y mirando más hacia afuera que antes. Quiero que seamos seguros, prósperos, tolerantes como país. Un imán para talento internacional y un hogar para los pioneros y los innovadores que darán forma al mundo futuro. Quiero que seamos una Bretaña realmente global. El mejor amigo y vecino para nuestros socios europeos, pero un país que vaya más allá también de las fronteras de Europa. Quiero que Gran Bretaña sea lo que podemos ser, lo que tenemos el potencial y el talento para ello, una nación global que es respetada por todo el mundo y que sea fuerte y que esté unida en casa. Eso es lo que dijo la señora May sobre el país que prevé y ella es la líder del gobierno en el Reino Unido actualmente. Y también dijo el voto para salir de la Unión Europea no fue un rechazo a los valores que compartimos. La decisión de retirarnos de la Unión Europea no es un deseo de distanciarnos más de la Unión Europea nuestros amigos y vecinos. No era un intento de dañar a la Unión Europea en sí ni a ninguno de sus Estados miembros. Fue un voto para restaurar tal y como lo vemos nuestra democracia parlamentaria la autodeterminación nacional y volvernos aún más más globales tanto en nuestras acciones como en espíritu. Y a continuación en ese discurso que tuvo lugar en enero describió la señora May los objetivos de lo que sería la negociación. una vez más esto no es un juicio sino algo que puedo leer. Son 12 objetivos en el proceso de la negociación. De esos 12 objetivos el primero es la certeza proveer o dar un sentido de certeza es algo crucial. Y el gobierno quiere dar la mayor certidumbre posible siempre que se pueda y un ejemplo de esa certidumbre Rocco y Caterina saben de esto más que yo pero sería por ejemplo la transposición del papel de la ley perdón de la Unión Europea a la ley británica cuando finalmente se produzca la retirada ¿cómo se hará ese trasvase entre las leyes las legislaciones de la Unión Europea y la ley británica que sea fluido y tener esa certeza esa certidumbre y igual no está claro pero la tarea en este sentido es enorme y llevará mucho tiempo pero si se declara la intención de garantizar esa certidumbre y esto es simplemente un ejemplo de ello conseguir un Reino Unido más fuerte esa es otra de las ambiciones esa Gran Bretaña más fuerte tiene que tener control sobre nuestras tenemos que tener control sobre nuestras propias leyes tomar el control de nuestros propios asuntos lo cual implica que el Tribunal Europeo de Justicia ya no desempeñará un papel en Gran Bretaña lo cual también enlaza con el mercado único de lo que hablaremos más tarde por tanto una ambición de controlar nuestras propias leyes y de hecho tal y como dijo la señora May como dijo la presidenta del gobierno no estaremos dentro de la Unión Europea o nos separaremos dentro de la Unión Europea si no estamos en control de nuestros propios objetivos este es un dilema con respecto al Tribunal Europeo de Justicia la fuerza de la Unión uno de los objetivos más importante que nunca para enfrentarnos al futuro y sin duda aquí se hace referencia al hecho de que somos el Reino Unido en Gran Bretaña e Irlanda del Norte de que la Unión se refuerce y es algo que se estableció también dentro de las negociaciones que se va a llevar a cabo con la Unión Europea Escocia Irlanda del Norte Galés e Inglaterra hablando de las negociaciones las negociaciones no las impone a uno solo el cuarto objetivo este es el tema del que hablará Rocco y yo mi apellido Doyle por cierto y tuve padres irlandeses así pues este es un aspecto sentimental aunque no debería decirlo por el purba pero tiene implicaciones sentimentales para mi que es mantener esa unión con Irlanda es una prioridad importante para el actual gobierno del Reino Unido mantener la libertad de movimiento entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y es todo lo que puedo decir con el purda esta libertad de movimiento ha existido durante muchos muchos años antes de que fuéramos miembros de la Unión Europea por tanto este tema es una prioridad y la ambición es encontrar una solución práctica este era el objetivo cuatro objetivo número cinco tiene que ver con una Bretaña más justa justa para todos los que viven y trabajan dentro del país y esto implica también el control de la inmigración Gran Bretaña no lanza barreras respecto a la llegada de inmigrantes lo que quiere hacer es controlar la inmigración y su ambición es seguir atrayendo a los más brillantes y a quienes sirven a los intereses nacionales y si uno se fija en las cifras de inmigración el influjo al Reino Unido proporcionalmente ha sido bastante alto comparado con otros países europeos entonces hay un deseo de controlar eso objetivo número seis derechos para los nacionales de la Unión Europea en Gran Bretaña y para los nacionales de Gran Bretaña en la Unión Europea entonces tú mencionabas a Bagnia Caterina y una de sus ambiciones principales coincide totalmente con las de Gran Bretaña que es garantizar a aquellos ciudadanos que ya están viviendo en nuestro país los derechos que se merecen en ese sentido hay un rayo de esperanza objetivo número siete proteger los derechos de los trabajadores en una Gran Bretaña totalmente global que defiende el libre comercio en el mundo y esto nos lleva al objetivo número ocho que es la libertad de comercio con los socios europeos lo que dijo en Lancaster House fue que esa libertad empieza con el libre comercio empieza con los amigos más cercanos es decir los estados miembros de la Unión Europea así pues hay un deseo de un acuerdo de libre comercio amplio con la Unión Europea la ambición de tener el mayor acceso posible al mercado único pero por supuesto sobre una base de reciprocidad en ese sentido si por ejemplo nos fijamos en el comercio entre el país más bueno quizás hablaremos de esto más tarde porque es importante objetivo objetivo número 9 alcanzar nuevos acuerdos comerciales con otros países la libertad de alcanzar estos acuerdos comerciales fuera de la Unión Europea los acuerdos comerciales actualmente se gobiernan a través de la Unión Europea entonces una de las ambiciones con este movimiento es que el Reino Unido pueda negociar los acuerdos en sus propios términos sin depender de la Unión Europea hay quienes dicen que al haberse unido a la Unión Europea el comercio como porcentaje de los ingresos se ha estancado más en el Reino Unido que sabemos si tiene que ver con el hecho de ser miembros de la Unión Europea o no yo no lo sé pero hay quienes dicen que puede haber una relación al no estar ahora en control de las capacidades de negociación por tanto una de las ambiciones uno de los objetivos son los nuevos acuerdos comerciales también ese compromiso con los nuevos acuerdos comerciales dio lugar a la creación de lo que se llama el Departamento de Comercio Internacional y esa es una de las gorras que yo llevo aquí en el norte de España como director de esa oficina y sus actividades para el fomento del comercio y las inversiones también en torno a este mismo concepto el Departamento de Comercio Internacional al inicio de las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales con terceros países surge la pregunta o la cuestión más bien de la membresía dentro de la Unión Europea y una política comercial común todo esto va a tener que ser negociado pero el objetivo o la intención es llegar a acuerdos décimo objetivo que creo que es interesante para el País Vasco tiene que ver con el objetivo de ser el mejor lugar para la ciencia y la innovación un lugar en el mundo para la ciencia y la innovación que siempre tiene que ver con colaboración y de ahí la referencia al País Vasco que hago el País Vasco invierte 1,2% en la ciencia de su producto interior bruto y desde luego nosotros queremos seguir aumentando en ese sentido un décimo punto ahora vamos de los objetivos que declaró la señora May en enero en su discurso de Lancaster House vamos progresando punto número 11 reforzar la cooperación con la Unión Europea en lucha contra el crimen y el terrorismo el crimen y el terrorismo requieren compartir inteligencia con la Unión Europea esto también es un objetivo común a todos nosotros esta lucha contra el crimen y el terrorismo asimismo la ambición de un enfoque por fases de forma fluida que el Brexit sea ordenado un Brexit que sea que dé lugar una asociación fuerte y constructiva para que haya una Unión Europea fuerte y un Reino Unido fuerte también permítanme que vuelva otra vez a decir que este esto es lo que dijo la señora May en Lancaster House y desde entonces ha ocurrido lo que ha ocurrido a ver si puedo encontrarlo esta es la carta que envió la señora May al señor Tusk y en esa carta ella propone principios para debatir y ayudar a asegurarse de que el proceso sea tan fluido y tan exitoso como sea posible tenemos por un lado la declaración de Lancaster House con los objetivos de la negociación y luego en su carta el señor Tusk establece algunos principios de cómo podría progresar la negociación y qué dice ella deberíamos comprometernos de forma constructiva y respetuosa de cara a una cooperación sincera repito porque creo que es una declaración importante deberíamos comprometernos el uno con el otro unos con otros de forma constructiva y respetuosa de cara a una cooperación sincera primer punto primer principio dos siempre deberíamos hacer prevalecer los intereses de nuestros ciudadanos tres deberíamos trabajar por un acuerdo seguro y completo una asociación profunda y especial esto sería algo nuevo algo que nunca ha ocurrido antes pero una asociación profunda y especial deberíamos trabajar juntos para minimizar la disrupción y dar tanta certidumbre como podamos las personas y los negocios tanto del Reino Unido como de la Unión Europea se beneficiarían de periodos de implementación para hacerlo de forma ordenada y fluida hasta adoptar las nuevas disposiciones en especial tenemos que prestar atención a la relación única del Reino Unido con la República de Irlanda y la importancia del proceso de paz en Irlanda del Norte y mantener la la zona de libre paso deberíamos empezar a hablar sobre los detalles de los diferentes ámbitos de la política lo antes posible pero deberíamos dar prioridad a los retos más importantes las industrias en red y financieras la referencia a las industrias en red es una referencia a la interconexión que el Reino Unido y la Unión Europea tienen en una variedad de sectores por ejemplo el del automóvil que es de gran importancia aquí en el País Vasco y en este punto es fundamental tener un acuerdo teniendo en cuenta los pequeños los márgenes tan pequeños que tienen estas empresas en este sector deberíamos continuar trabajando juntos para avanzar y proteger nuestros valores europeos compartidos valores liberales democráticos y volvemos a un tema importante confianza en las instituciones de un lado y otro y un espíritu de cooperación que viene durando décadas por tanto una asociación nueva fuerte y constructiva para una Unión Europea fuerte y un Reino Unido fuerte lo que la señora May ambiciona es la certeza siempre que sea posible el control de nuestras propias leyes reforzar el Reino Unido mantener el acuerdo de libre circulación con Irlanda el control de la inmigración derechos para los ciudadanos de la Unión Europea en Gran Bretaña y viceversa mejorar los derechos de los trabajadores libre comercio con los mercados europeos nuevos acuerdos comerciales con otros países liderazgo en ciencias tecnología e innovación cooperación en crimen terrorismo y asuntos exteriores y un enfoque del Brexit por fases ese es su posicionamiento igual me basta con el papel y no hace falta mi proyección porque estos dibujos me parecen fantásticos muchas gracias Derek yo sé que ha sido un poco difícil para usted decir lo que podía adentro de sus limitaciones sobre estos temas y es muy interesante ver cuáles son las prioridades del Reino Unido para las próximas negociaciones y esto evoca temas de los que Rocco podrá hablar directamente uno de ellos es la frontera en Irlanda del Norte Irlanda y que podría suponer esto y esto es una prioridad para ambos lados entonces quizás puede hablarnos un poquito de eso y quizás más perspectivas gracias tenía una presentación powerpoint pero si la ponen no veremos los dibujos de Ángel y sería una pena o sea que voy a intentar hablar de memoria y de lo que tengo aquí en mis anotaciones ante todo muchísimas gracias a los organizadores y específicamente a ti Caterina y a Juanjo por invitarme y por darme esta oportunidad y voy a hablar básicamente de las consecuencias las preocupaciones del Brexit específicamente para Irlanda creo que muy pocos irlandeses al despertarse ese día con los resultados que hubo no pensar muy pocos no pensaron en lo que pasaría con esta frontera nuestra para explicar esto esta zona de libre circulación diré que hace 100 años Irlanda formaba parte del Reino Unido toda la isla de Irlanda era del Reino Unido había un gobierno en Irlanda que dividió el país entre el norte y el sur y la parte del sur se convirtió en república en el 37 hasta el 37 el gobierno británico consideró que los ciudadanos del sur de Irlanda eran sujetos británicos súbditos británicos perdón siempre hemos tenido esta zona de circulación común nunca se ha interrumpido incluso con los problemas que hubo en Irlanda del norte y eso fue así por razones de seguridad y cuando digo que fue por razones de seguridad es que había controles de seguridad era como una zona de guerra con controles pero si ahora cualquiera cruza y se lo han hecho lo sabrán a veces es difícil darse cuenta de que ha pasado del sur al norte de Irlanda puede que uno se dé cuenta porque cambia la superficie de las carreteras como cuando uno pasa de aquí a otra provincia porque la autoridad que es responsable de las carreteras es otra o que las cajas para el buzón de correos son verdes en vez de rojas etcétera pero si no no hay forma de darse cuenta y algo que marca la diferencia es que en Irlanda del norte los límites de velocidad están en millas y en el sur en kilómetros pero si no no nota gran cosa y especialmente desde el acuerdo del viernes santo no se notan prácticamente ninguna diferencia todo esto ha tenido un impacto en la gente que vive en la frontera o cerca y ayer y ayer estaba yo en Bilbao y ahora estoy aquí en Donosti y yo veo que hay gente aquí que vive en Francia y trabajan aquí y viceversa entonces ustedes entenderán fácilmente de qué les estoy hablando imaginen qué pasaría si la frontera volviera a existir en Irlanda la frontera no ha vuelto pero la Libra se ha devaluado y hay gente que vive en la República de Irlanda y que trabaja en Irlanda del Norte con su salario en libras pero que pagan una hipoteca irlandesa que se ha vuelto bastante más cara entonces ese efecto ha estado ahí desde el día en que se devaluó la Libra hay niños que viven a un lado de la frontera y van al colegio al otro lado hay familias que tienen miembros en un lado de la frontera y otros en el otro y se llevan muy bien entre ellos hay incluso granjas de las cuales una parte está a un lado y otra al otro lado de la frontera entonces la economía se ve afectada también hace algún tiempo merecía la pena viajar al sur porque la Libra era fuerte pero ahora ya no entonces los negocios ambos lados de la frontera sobre todo en el sur se ven afectados pero luego ya hablaré de la frontera otra vez he estado siguiendo la prensa británica y se hablaba mucho de la frontera de la frontera la frontera y la frontera y de repente un día dijo bueno tenemos que empezar a pensar también en la economía tenemos que prepararnos para los cambios que se nos vienen encima los retos volvernos más competitivos sabemos que hay un riesgo y se pierden negocios lo sabemos pero por otro lado hace un par de días leí que las firmas las cuatro firmas de contabilidad más importantes de Irlanda habían aumentado sus cifras de ingresos desde el referéndum mucho y bueno hay negocios que vienen a Irlanda en vez de ir a Gran Bretaña hay más oportunidades el colegio de abogados irlandés dice que habrá oportunidades para los abogados porque en los contratos internacionales antes Londres era el foro pero quizás en el futuro se elegirá Dublín porque Irlanda se quedará dentro de la Unión Europea y gracias a las normativas en materia de jurisdicción y de ejecución de los fallos judiciales se aplicarán en nuestro país sí pero quizás en Gran Bretaña no o sí quién sabe otras oportunidades que proceden simplemente del hecho de que vamos a ser el país de habla inglesa que quede en la Unión Europea luego volveré al tema de los idiomas porque también es complicado pero así va a ser y luego el acuerdo de Viernes Santo y cuál será el impacto en esto yo quisiera pensar y estuve en Belfast debería haber lo dicho al principio tenemos un consul británico con un nombre británico y un consul irlandés con un con un apellido italiano en fin así funciona el mundo también la presentadora es americana pero con apellido griego bien mis abuelos se fueron a Belfast hace más de 100 años y este año visité la tumba de mi abuelo en Belfast y no creo que haya ningún riesgo de que volvamos a los problemas que hubo en el pasado en Irlanda del Norte yo creo que eso no va a ocurrir no hay ese riesgo pero el acuerdo de paz tuvo elementos tenía elementos que sí pueden tener relevancia en lo que está ocurriendo ahora por ejemplo el acuerdo de paz se establece una partición de los poderes en las instituciones en la asamblea donde se comparte el poder entre los nacionalistas y los unionistas católicos y protestantes esto va a seguir ahí está la opción en caso de que la mayoría de la gente de Irlanda del Norte y también la mayoría del sur de Irlanda lo quieran que se produzca la reunificación de Irlanda y la cooperación a ambos lados de la frontera en sanidad en transportes etcétera si tenemos una frontera la cuestión es si es efectiva eso no es referente al acuerdo de Viernes Santo hay puntos que tener en cuenta la otra cuestión es la elección de Irlanda del Norte Jacques Delors estuve investigando el programa de soporte para la paz y la reconciliación cuando hice mi tesis hace años y él decidió fue su decisión personal financiar a Irlanda del Norte y dar apoyo a este proceso de paz y Irlanda del Norte se ha beneficiado mucho de la Unión Europea todos los nacionalistas son pro Unión Europea pero hay otros que se han beneficiado de las financiaciones de los viajes de vivir en una sociedad más cosmopolita dentro de la Unión Europea pero aun y todo el 55% de la gente de Irlanda del Norte aun y todo no por esto un 55% de la gente de Irlanda del Norte votó por quedarse no bastó para detener el Brexit y hay quien comentaba que en la fórmula para decidir marcharse una de las condiciones debería habría debido ser que votasen el Brexit Escocia Gales Irlanda del Norte de forma independiente pero no se hizo así No hemos abordado todo lo que he dicho pero muchas cosas de las que voy a decir sí La consideración de la Unión Europea hacia Irlanda Caterina también lo mencionaba que en las directrices del 29 de abril hay un apartado específico que confirma el apoyo al proceso de paz en Irlanda del Norte pero algo que me preocupa tiene que ver con el respeto de la legislación de la Unión Europea es decir puedes hacer lo que quieras pero tienes que respetar los principios que todo el mundo tiene que respetar en la Unión Europea esto se hará pero habrá límites o sea esa frontera no es un tema que pueda negociarse entre el gobierno irlandés y el británico pueden hablar de ello pero se establezca lo que se establezca requerirá el apoyo de la Unión Europea pero el apoyo ya se ha expresado y además también leí en la prensa pero no he encontrado el documento oficial sobre el apoyo que se ha mostrado a la integración de Irlanda del Norte dentro de la Unión Europea si en el futuro se reunificase la isla es algo que no me ha preocupado mucho últimamente porque bueno también tenemos el tema de la reunificación de Alemania obviamente bien la nacionalidad Derek decía que para el Reino Unido hay una relación muy especial con Irlanda y para nosotros también para los irlandeses la relación con el Reino Unido es muy importante y expresaría algunas cosas pero si volvemos al acuerdo de Viernes Santo este acuerdo reconoce que cualquiera que haya nacido en Irlanda del norte puede elegir ser irlandés británico o ambas cosas así pues les diré que ha habido un aumento increíble en la demanda de solicitudes de pasaportes británicos desde el Brexit cualquiera que viva perdón de pasaportes irlandeses desde el Brexit perdón en Irlanda del norte la gente podía solicitar ese pasaporte irlandés después del acuerdo de paz del acuerdo de Viernes Santo desde el acuerdo de paz desde enero 2016 hasta enero 2017 se ha registrado un 70% de aumento de las solicitudes de pasaportes irlandeses hay personas que si no fuera por esto por el Brexit no habrían solicitado el pasaporte irlandés otra cosa que nos preocupa a los irlandeses es que pasa con aquellos de nosotros que vivimos en el Reino Unido o quisiéramos hacerlo en el futuro porque siempre hemos visto el Reino Unido como un lugar donde podíamos ir a trabajar yo soy un abogado cualificado en Dublín y esa cualificación se reconocía de forma automática en Londres independientemente de la Unión Europea y yo puedo ir al Reino Unido y vivir allí y no seré británico pero tampoco se me considera extranjero porque hay una parte porque hay una parte de la legislación de los años 40 de legislación británica que todo el mundo se ha olvidado que es la ley de Irlanda del 49 que dice que a Irlanda no se le considerará un país extranjero esto fue después de la creación de la República de Irlanda y extiende esta definición a los ciudadanos de Irlanda que no se les considerará extranjeros no somos británicos pero tampoco extranjeros ¿qué quiere decir esto en la práctica? que ejercemos derechos que aparentemente en lo que me concierne son iguales que los de los súbditos ingleses incluso el derecho al voto en las elecciones pero ¿qué pasa con los británicos que viven en Irlanda? bueno hemos cambiado nuestra constitución para permitir dar el derecho al voto a los británicos que viven en Irlanda puesto que nosotros tenemos ese derecho allí así pues por ejemplo yo yo no puedo dejar de expresar mi excepción mi decepción perdón al hecho de que llevo 25 años viviendo en Euskadi y todavía no puedo votar en las elecciones aquí en las municipales sí y en las del Parlamento Europeo también pero eso es todo y así es si viviera en Gran Bretaña podría votar en las parlamentarias y si viviera en Irlanda también podría votar el Parlamento irlandés en ambas cámaras lo último y creo que habrá una decisión pragmática al respecto cuando Irlanda se unió a la Unión Europea a la Comunidad Económica Europea como se llamaba entonces el mercado común yo solía ver documentales en blanco y negro en la televisión y parecía que el mercado común era como bueno una manera para poder vender a Europa ganado irlandés eso es lo que pensábamos pero no pedimos que la lengua irlandesa fuera un idioma oficial y hace unos pocos años cuando 10 miembros de la Unión Europea se unieron y algunas lenguas como la de Malta se volvieron oficiales pedimos que el irlandés también lo fuera ahora Irlanda tiene su propio idioma oficial dentro de la Unión Europea y que ocurre pues con el inglés cuando salga Gran Bretaña porque el inglés es el segundo idioma oficial en Irlanda y en Malta pero también el maltes es un idioma oficial entonces en teoría no hay una justificación para que el inglés siga siendo un idioma oficial pero sí que se ha vuelto una lengua de trabajo dentro de la Unión Europea sé que en el Tribunal de Justicia es el francés la lengua oficial pero en cualquier institución realmente de la Unión Europea si hablas inglés no vas a tener ningún problema se ha convertido en la lengua de trabajo yo he estado buscando un punto de vista oficial al respecto y no lo he encontrado no he visto nada oficial escrito sobre esto o sea que es otra cuestión de la que hay que hablar y sería un problema para Irlanda porque a pesar del hecho de que el irlandés es nuestro primer idioma oficial no hay muchos irlandeses que lo hablen entonces si perdemos el inglés como lengua oficial en el foro de la Unión Europea será un problema creo que me he acordado de todo lo que tenía en el PowerPoint me habría encantado ver todos los dibujos una pena luego los podrá ver hemos hablado de los dibujos me he distraído y no le he presentado señor Kaira correctamente ya han visto que tiene una formación legal él es doctorado por la Universidad del País Vasco hizo su licenciatura en Dublín y ha trabajado en Irlanda Inglaterra y Gales según la intervención vemos que el Reino Unido busca certidumbre pero hay mucha incertidumbre en torno a todos los mecanismos que se van a poder en práctica yo quisiera hablar un poco de esto desde un punto de vista legal cómo creen que se podría introducir una mayor certeza en los próximos dos años para las futuras relaciones que se van a ir decidiendo en los próximos tiempos a mí lo que me preocupa es que hay tanto por negociar es decir todos los días oímos de pequeñas cosas sencillas pero cosas que tienen que ver con los oficiales públicos pero entre las instituciones quién va a pagar esto quién va a pagar sus pensiones etcétera y hay algo que se me ha olvidado mencionar y es que hay una zona de circulación de libre circulación que ha encontrado un nicho dentro de la estructura de la Unión Europea es una zona de viaje común y si Gran Bretaña no quiere estar dentro de Schengen del acuerdo de Schengen pues porque habrá otros acuerdos y bueno no quiso estar y luego Irlanda tampoco está dentro de Schengen y bueno para ir a Inglaterra o Irlanda hay que enseñar el prosaporte pero entre estos dos países no entonces no sé por qué algo así no podría seguir existiendo en el futuro lo referente a los movimientos de personas a la circulación de personas si no si tenemos que ver el origen de todos los productos y no tenemos aranceles comunes ¿cómo lo vamos a hacer? entonces el volumen del comercio es mucho mayor de lo que era antes ahora ¿cómo se controlan todas estas cosas? con tiempo todo se puede resolver pero para mí dos años me parece imposible sí es una de las mayores preocupaciones el tiempo que tenemos pero también una de las ideas es establecer unas prioridades y las transiciones habrá un periodo de transición entonces todo dependerá de cuánto dure este periodo también lo que decía usted antes sobre la circulación de mercancías si se vuelve a un control de esta circulación de las mercancías hasta el punto de volver a donde estábamos hace tres años cuando teníamos agentes en las aduanas nos tenían que poner sellos en los formularios y esto acababa teniendo una repercusión negativa en la competitividad de los productos lo que quiero decir es que si por ejemplo desde el punto de vista del comercio si nos fijamos en el comercio entre el País Vasco y el Reino Unido las piezas de los automóviles que son precisamente uno de los productos que más circulan entre el País Vasco y el Reino Unido si no hubiese un acuerdo respecto a los aranceles o si se dejara para el final del periodo de negociación para esas transiciones de las que hablábamos si es algo que no se aclara en un plazo de dos años entonces no habrá un tratado a este respecto y el Reino Unido podrá recurrir a la Organización Mundial del Comercio y a la Organización de Aranceles entonces a partir de ahí en el caso de las piezas automovilísticas si uno estudia las cifras y ve las empresas del País Vasco que trabajan en esto y las inversiones que se hacen entre el País Vasco y el Reino Unido están Mayer de la corporativa Mondragón si si se aplican los aranceles de la OMT sería un 10% para las piezas de vehículos y los componentes serían entre 4 y 6% y los márgenes son tan pequeños que con un 4 a 6% de aranceles y recuerden que en ese sector las mercancías se circulan para incorporarse a un vehículo entonces el impacto en el precio sería tal que podría llegarse a un derrumbe del sector por tanto la necesidad de que se imponga el sentido común la necesidad de un periodo de transición es importante y el motor del automóvil es especialmente sensible a esto pero por volver a retomar la idea de mirar atrás en el tiempo a los agentes de aduanas a los sellos y demás todo eso representa un coste representa ralentizar supone ralentizar los procesos eso representa o supone crear una falta de competitividad y esto no debería decirlo pero no creo que nadie de los 27 o 28 digamos por ahora países que forman la Unión Europea actualmente quiera vernos dar marcha tras 30 años aunque solamente sea para los formularios de declaración en las aduanas y a los costes que esto representa ahora quisiera darles a ustedes la palabra abrir el turno de preguntas del público creo que tenemos a alguien una mano alzada y hay un micrófono que pueden utilizar para hacer sus preguntas y que sean traducidas si tanto para los traductores como para el vídeo hace falta utilizar el micro ante todo quiero decir que la idea de Teresa May del gobierno conservativo da un poco de risa pero bueno será para otro día estamos hablando de migración la migración en el Reino Unido es muy alta decíamos pero hay que ver lo que aporta la migración al Reino Unido un estudio del University College de London de 2011 dice que entraron 20 millones netos en el Reino Unido debido a la contribución de los inmigrantes yo diría que Teresa May tiene un foco en reducir la inmigración y eso no tiene sentido y me gustaría escuchar todo lo que tenga que decir usted al respecto gracias sinceramente no puedo no puedo comentar lo siento mucho sí como decía él antes el estado de purda crea limitaciones yo no soy economista y he oído los mismos argumentos aquí en favor de la inmigración para la inmigración al País Vasco diciendo que la inmigración y también los 11,1 millones que aportan los estudiantes que vienen a estudiar al Reino Unido los inmigrantes traen muchos más beneficios a un país que nada y es una pena que tengamos ciertos partidos políticos y periódicos en el Reino Unido que desean pintar de negro o de forma negativa a los inmigrantes y yo no creo que el gobierno conservador actual esté llevándonos a ningún tipo de unificación ni a ninguna Gran Bretaña más fuerte más sólida sí si pensamos en términos coloniales quizás pero no en ningún otro sentido de la manera que en España o en Europa quisiéramos ver y creo que es hora de que la gente se dé cuenta de de lo que es una política Brexit dura y lo que es un Brexit únicamente para banqueros o sea el Brexit únicamente va a beneficiar a aquellos que ya se benefician actualmente y los que hemos votado por quedarnos creo que tenemos que asegurarnos de que Teresa May se entere de que nosotros no queremos el tipo de Brexit que ella está proponiendo algo que sí beneficiaría a los trabajadores del Reino Unido en Europa es una ley de trabajo por Jeremy Coven otras reflexiones o preguntas puede responder cualquiera gracias a ambos por sus intervenciones interesantes y comprendo las limitaciones en las que se encuentra actualmente pero me sorprende que nadie ha mencionado una palabra que para mí es crucial y es la confianza está muy bien que la señora May hable de la necesidad de respeto en las negociaciones pero las negociaciones no funcionan si no hay confianza para la confianza hay que construir hay que construirla la confianza y hay que mantenerla desde antes de que empiecen las negociaciones o sea hay que parar desde Towning Street de acusar a la gente de la Unión Europea como que están intentando influir en las próximas elecciones del Reino Unido eso no ayuda para nada a generar confianza todo lo contrario y alguien que ha vivido aquí 23 años sufriendo déficits democráticos no pudiendo votar en ninguno de los parlamentos que me afectan salvo el Parlamento Europeo y el Ayuntamiento como usted bien decía yo no pude votar en el referéndum del Brexit tampoco entonces me pregunto ¿de dónde va a venir la confianza? ¿quién la va a construir y cómo? aprecio mucho todos sus comentarios y todas todas sus reflexiones pero ¿quién va a hacer esto? ¿y cuándo? porque como ambos han dicho dos años no son un tiempo suficiente para que fácilmente podamos llegar a disposiciones que funcionen para todos y desde mi punto de vista me incluyo ahí Derek tiene una limitación de tiempo porque vienen las elecciones para hablar de su gobierno y yo no puedo hablar de su gobierno pero lo que pienso es que si me pregunta ¿qué es lo que va a hacer que esto funcione? es el pragmatismo y el interés y eso es algo común por ambos lados yo creo que los dos lados perderán si no son pragmáticos y no puede ser algo que podamos pensar que es fácil para Gran Bretaña y no para Europa no será una disposición pragmática lo que hará que todo el mundo gane sé cómo se negoció el acuerdo de paz de Irlanda del Norte fue desde el pragmatismo y mirando a largo plazo con vistas a largo plazo y algunos tendrán la sensación de que van a aprender pero quizás este aún sea un asunto económicamente un mayor pero creo que en nuestro caso ambas partes fueron pragmáticas estoy totalmente de acuerdo con lo que dices yo no puedo comentar sobre el concepto de confianza pero sí puedo decir que el Reino Unido tiene una relación tanto en sus gobiernos pasados como en la actual tienen una relación con los estados y políticos de la Unión Europea la señora May ha tenido numerosas conversaciones con líderes de los países europeos ella ha declarado cuál es su posicionamiento estamos en tiempos de elecciones estamos al inicio del periodo de las negociaciones y en ocasiones los negociadores alargan las cosas un poco más banales y cuando eso se detiene se pasan a cosas más serias hay varios alumnos que están aquí presentes y eso es algo que interesa a todo el mundo si se puede establecer un interés común que es algo que hemos oído por ambas partes yo creo que hay un montón de intereses comunes uno negocia porque es lo que hay que hacer porque uno no puede hacerlo mejor solo y creo que por ambas partes es así se necesitan una parte a otra en diferentes grados y yo creo que hay suficiente para que la negociación avance y todo lo que demuestras de falta de confianza será para mí como una falta de estrategia un ejemplo uno de los mayores proyectos europeos creo es Airbus Airbus va a derrumbarse debido al Brexit la introducción de los aranceles impedirán que se produzcan este tipo de pérdidas a fin de cuentas se dará prioridad a los intereses y se priorizarán sectores y los negociadores se fijarán en esos sectores y los impactos respectivos que tienen en sus economías respectivas y alguien dirá ¿cuántos puestos vamos a perder por crear o volver a poner estas barreras? una de las cosas que nos se van a preguntar cuando se sienten en la mesa de las negociaciones será ¿qué barrera quieres imponer? no quieres poner barreras no hay ninguna señal en el Reino Unido de movimientos pro-proteccionismo lo que buscamos es una zona común de comercio libre con un acuerdo recíproco con la Unión Europea o sea no vamos a establecer barreras si tenemos alguien delante en la mesa delante nuestro yo no voy a decir ningún país pero si hay alguno que quiera hacerlo vamos a decir ¿qué barrera quiere usted poner? ¿pragmatismo? ¿hay más preguntas? como británico estoy contento con lo que veo los efectos negativos del Brexit que se nos vienen encima y que acabarán por llegar no veo como lo vamos a evitar pero lo que me aterra más y lo que más me aterró el 24 de junio y ahora aún más es la idea de que a partir de aquí a partir de este de aquí sea como un virus que se contagie y que se extienda a otros países yo creo que mi generación ha olvidado cuál es el aspecto o cómo es el aspecto de Europa como es Europa sin unión pero aún hay gente viva que sí se acuerda de cómo era y está muy bien hablar de pragmatismo pero el pragmatismo no es sólo una función de la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea la Unión Europea también tiene que ser pragmática respecto de sí misma y proteger esa unión entonces me gustaría saber si ustedes pueden comentar en primer lugar sobre los riesgos que creen que hay actualmente de contagio a otros países y en segundo lugar cómo creen que ese miedo al contagio va a afectar a las negociaciones de la Unión Europea en su posicionamiento porque tal y como yo lo veo la Unión Europea tiene las manos bastante atadas y el Reino Unido si empieza a convertirse en todo lo que Teresa May tiene en mente ¿qué efecto va a tener esto en otros movimientos populistas en otros países? bueno Holanda ha sobrevivido a la prueba y Francia también ha sobrevivido hace poco yo creo que lo que va a ocurrir por el camino posiblemente lo que ha ocurrido es que todo ha ocurrido demasiado rápido para todos y ha ido demasiado lejos algunos están muy cómodos con cómo van las cosas y otros quizás no tanto también siendo un poco realista la marcha de países de la Unión Europea retirada y el impacto que pueda tener dependerá de cuál sea el país que se retira con el Reino Unido porque estamos hablando de una economía muy potente que tiene gran importancia para la Unión Europea pero las otras grandes economías parece que se mantienen firmes podría contagiarse esto a otros países bueno podría pero por ahora el próximo test será en Alemania con las elecciones pero por el momento parece que el núcleo de Europa el núcleo duro que siempre estuvo ahí sigue estando Gran Bretaña no siempre ha estado al 100% convencida de este proyecto yo lo digo basándome en hechos vaya no se unió al euro no adoptó la moneda el euro ni tampoco entró en el acuerdo de Schengen mantuvo su control pero quizás se tenía que haber tenido más en cuenta ese punto de vista y no se hizo y luego hay otros puntos de otros países que están encantados con el euro y con Schengen yo vivo en Italia pasar en coche a Francia sin controles con la misma moneda la misma divisa es genial pero sí pienso que quizás no se tuvieron en cuenta ciertas cosas porque igual no a todo el mundo convenía esto todo lo que puedo decir es dos números y quizás esto les dé una idea de lo que quiero decir 52% para retirarse 48% por quedarse veo tres manos quizás se puedan hacer las tres preguntas a la vez y luego los oradores contestan I'm going to speak Spanish porque this is a technical issue a couple of things first of all if you can answer concerning Scotland and the dimension that's the very important dimension of the legitimization with the Brexit that could lose many values for Scotland whenever this happens it is an issue because it could be the internal enlargement of the European Union and we could get to the situation that the state where this internal motion leaves and another part stays with citizens who are Europeans since 73 who have so much of Europe included in their legislation all the acquis communautaire and also concerning the rights of people we still haven't talked about Vienna convention on treaties and there's a safeguarding principle for the good faith rights that have been acquired and that should not be negotiated all the rights of these people who are there and the European British so long as they stay in the state where they acquired their rights is something that cannot be altered and thirdly we are talking about negotiation pragmatism and good faith but things are the way they are and if Brexit is going to be as Theresa May says it's going to be then there's no possible negotiation you cannot keep the candy you like from the agenda and throw the others away so it's either everything or nothing and even the best negotiators in the world who are the British will not be able to disentangle that because how can you solve the problem of the 250 foreign banks in London which include which make up for so many jobs in there 29 March 2090 either they go to Ireland or to Frankfurt or to San Sebastian or they will have to assume other treatments either you accept as no way a few freedoms and that's it or you stay but from the 29th March not only they won't be European anymore but all their members can be responsible either they go to a European country or if they stay in the United Kingdom they will be in serious problem all the online companies in Gibraltar and so on either they come to a European country or they could only trade between United Kingdom and London so there's no business possible either they move or all that is included in the treaty so how do they think they're going to solve that because the Brexit that the British authorities say is going to happen will never happen and will the United Kingdom be able to negotiate 70 treaties in one month because I think that maybe more than talking about pragmatism we should talk about realism and recognize that Brexit as it is today is a suicide for the British economy despite the fact that they're the fourth economy so either they negotiate in a realistic way and they cease being narcissistic or it will be total chaos and the worst case scenario for negotiations and it will be not a win win situation but a lose lose situation so I don't know how they will do it after the elections but it's not just about pragmatism it's rather common sense and I hope that common sense will prevail because they wish the best for the British but it would be like suicide anticipated suicide I don't know there are many reports in the United Kingdom that talk about that and sorry for talking so long but this brutal capitalization that it can imply for the United Kingdom in businesses do you think it will be enough to just lower down the taxes to 10% to solve this problem I don't think so I think the investments you will talk won't be big enough because it won't be enough to touch just the bottom of Ireland and other countries so that's what I wanted to say hay un par de manos más alzadas vamos a hacer una ronda con todas las preguntas y luego ustedes pueden contestar si quisiera hacer una pregunta más sobre los ciudadanos desde mi punto de vista soy una de las inmigrantes del Reino Unido es verdad que se ha visto como ha aumentado el índice de racismo y ataques xenófobos vivo en una ciudad del norte de Paul donde tenemos un 69% de votantes por la salida y tenemos también un creciente racismo más allá de la negociación y al aspecto político está la pregunta de cómo afecta esto a la población del país a la división que se está viviendo y que se ha acentuado desde el Brexit y como ser una respuesta sobre cómo afecta a los ciudadanos del país a aquellos que viven entre inmigrantes los inmigrantes que viven entre los ciudadanos nativos hablar más del aspecto social y no solamente de las negociaciones económicas edu una más gracias catarina mi pregunta tiene que ver con lo que ha hecho con lo que ha dicho juanjo que ocurriría si al llegar el 29 de marzo del 2019 no hay acuerdo entre la unión europea y el reino unido tanto desde un punto de vista legal como político gracias muchas preguntas sobre la mesa respondan en el orden que quieran vamos a empezar con Escocia Scotland belongs to the union because it's a british member let's say that there's a referendum and Scotland decides that they want to leave the united kingdom to access the european community they would need a unanimous vote between the 27 members of the european union that's all I can say concerning banks of course that's very complicated yes and it's about negotiating what comes to my mind when you've mentioned they will have to move to either new york singapore or elsewhere I think of the european medical agency in london which will move and barcelona is fighting barcelona is fighting very pushing very strongly to bring this agency to their city and congratulations if they manage but there's a contract there's a rent contract with a company from Qatar which represents 40 million euros till 2050 and they will have this agency will have to respect that what does it mean that everything is very complicated and things are not white or black I think everyone recognizes that the article 50 has its own conditions it's just two years but even Mrs. May is recognizing implicitly that we must prioritize and push the deadlines you said something well it's not the most common sense between humans but the common sense must prevail at a certain time that's the point I agree with what Derek says I think we need time and if we need to push the deadlines we'll have to do it maybe we will need an extension of the deadlines but if it's beneficial for both sides then let's do it we'll certainly reach an agreement I'm one of this Irish that watch BBC when I'm alone at home and sometimes it's in the computer in my laptop in my kitchen on Sunday morning but this party the liberal democrats and their positioning is okay we vote for leaving we voted for leaving but we didn't know what we were getting ourselves into so when finally we reach an agreement I think there should be a second referendum on that agreement so that people can then decide on not just leaving or not leaving but where they're going to y luego todo lo que tiene que ver con el racismo lo único que sea al respecto es lo que vio en las noticias es totalmente subjetivo ahí no sabría qué decirle lo que sí sé es que básicamente los inmigrantes son un objetivo sí eso es así no sé yo yo crecía en Irlanda con un nombre italiano y la gente no me veía como muy irlandés en mi entorno y cuando alguien tiene que cargarle el muerto a alguien va a ser al inmigrante cuando veo las noticias veo ataques racistas pero no solo allí los veo también en otras partes del mundo no sé las estadísticas pero hubo una época en la que parecía que había un efecto lo que no sé es si es la prensa porque depende de en qué se enfoquen te pueden hacer creer cualquier cosa no sé si realmente está habiendo un impacto o si es que la prensa se refleja así habría que ver las estadísticas eso sí lo mostraría como Dios manda pero no lo sé y la última pregunta era sobre qué ocurre si no hay trato no hay acuerdo we wish el deseo es que haya acuerdo si no hay acuerdo entonces puede que acabemos en la situación de la OMC francamente no creo que lleguemos a a ese punto el problema es si no hay acuerdo y no se extienden los plazos no hay prórroga si no hay acuerdo pero conseguimos una prórroga yo no veo como hay demasiado en juego como para que no haya una cosa o la otra es demasiado negociar todo esto en dos años con todos los acuerdos externos con otros organismos es inmenso luego están las directrices del consejo europeo ya se sabe que no habrá un acuerdo total sin embargo se prevé unas bases para lo que puede ser más o menos un acuerdo futuro lo único definitivo a menos que ambas partes acuerdan otra cosa es que el 29 de marzo se dejarán de aplicar los tratados y protocolos de la unión europea todo lo demás se puede ampliar en otro contexto de negociación pero pero creen ustedes sinceramente que si no hay acuerdo la unión europea va a querer acordar una prórroga en los plazos porque estoy de acuerdo con Juanjo cuando dice que las directrices de negociación de la unión europea no son las mismas que las de la señora May entonces yo realmente es que no creo que la unión europea quiera ampliar el plazo de negociación que piensan ustedes yo ahí no puedo contestar esto no puedo contestar yo volvería al pragmatismo que ya he mencionado antes si la unión europea ve que lo que va a ocurrir no es ventajoso para la unión europea creo que la unión europea si es por interés mutuo de las dos partes apoyará la prórroga más allá de 2019 tenemos una pregunta online querían que se hablara un poco más de Escocia y Gibraltar Xavi Ezeiza Barrena dice el Reino Unido aceptaría un nuevo referéndum en Escocia antes o después de llegar a un acuerdo sobre el Brexit y sobre Gibraltar en las directrices de la unión europea se decía que ningún acuerdo entre la unión europea y el Reino Unido afectaría a Gibraltar sin que lo acordaran así el Reino Unido y España ¿qué piensan? bueno sobre lo de Escocia ya he hablado al responder a Juanjo donde se puede alcanzar lo que sea admisible ya sea por referéndum y demás pero al final el acceso a la Unión Europea corresponde a los 27 que deberían aceptarlo y el acuerdo tiene que ser unánime respecto a Gibraltar lo siento pero purda yo sí puedo decir algo sobre Gibraltar que no es político he estado allí varias veces por trabajo cuando el 96% de las personas de Gibraltar votan a favor de quedarse y escuchan lo que ha sucedido se entran de la noticia yo creo que su situación es bastante delicada y lo dejo ahí hay una propuesta del gobierno español de cosoberanía veremos qué pasa con eso alguna pregunta más por parte del público mi pregunta es concerning el noruegiano estatus en el europeo unión ¿por qué no podríamos aplicar ese estatus a la Unión si tiene que ver con la libertad de la gente y no crees que el Brexit refleja también algunos errores que podríamos lo que hemos hecho en el principio con este el movimiento o el Comunión o el Comunión y no ¿por qué no deberíamos haber controlado esto en los europeos un poco más para evitar el feeling que tuvimos en el Reino Unido sorry pero no podemos escuchar muy bien lo que dice no si el mic está en un 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 ¿Cómo están hiding dinero de la Unión Europea? Noruega no entró la Unión Europea, pero entendieron que el movimiento de la Unión Europea era interesante para ellos, y así fue para la Unión Europea y para la Unión Europea. Noruega es un ejemplo muy claros de un país que dice que no quiero estar bajo la soberanía de Brussel, pero acepto que el movimiento de la Unión Europea, capitales y así, acepto. Los ciudadanos no voten por la Unión Europea, no tienen parte de la Unión Europea, pero benefician de este movimiento de la Unión Europea. Por ejemplo, el programa Erasmus. El programa Erasmus. Y no tienen las normas de la Unión Europea, y también tienen el movimiento libre de los productos. Así que quieren ser independientes de Brussel, y adoptan su legislación. Y así podría hacer el gobierno de la Unión Europea. Creo que es la única manera que podemos participar. No podemos dar la Unión Europea lo que no podemos dar a los otros Estados Unidos. Así que podría ser posible hacer algo así. Pero los líderes de la Unión Europea en Brasil deberían reconocer que el Brexit no es como lo que dicen es ahora. Ahora, el Unión Europea, en el año 24, cuando tantos países enteraron la Unión Europea, podrían tener un periodo de dos años para limitar el acceso a estas personas. Cuando hablamos de inmigrantes, el problema en el Unión Europea es Poles. Pero el Unión Europea, en el año 24, decidió, porque necesitan los trabajadores, no aplicar las solicitudes para entrar en sus países, aplicar las libertades directamente. Y podrían haber hecho algo más. No podrían haber hecho eso. Entonces, ¿quieres aplicar eso cuando estás interesado y entonces parar? Porque en el resto de los Estados Unidos decidimos hacer un plan para ver qué puede suceder. Y, por lo tanto, decidimos conquistar el mercado de Poles con libertad europea. Así que Europa no es interesante para ti, para algunas cosas, pero es interesante para ti, desde un punto de vista de un punto de vista. Así que, hablando de tax havens, creo que la oportunidad de la Unión Europea con respecto a Gibraltar es muy claro. Gibraltar es un tax haven, porque en 1973 el Estado de España no podía negociar, no era en Europa, y los capítulos fueron liberados. No eran liberados, y esto es algo que tiene que ser negociado, porque si este territorio no está dentro de Europa, entonces la negociación no está dentro de Europa, la Unión Europea y Gibraltar, sino España y Gibraltar. Y Cyprus es un escandal. En Europa, puedes comprar la nacionalidad para el país de Cyprus, los rusos están haciendo eso, y es un ejemplo muy negativo. Pero no veo un Estado que ha beneficiado más de todas estas libertades que la ciudad de Londres. y así que, supriendo este privilegio que han conseguido atender por negociar desde el primer día, es como la grabación de ellos mismos. Ese es mi punto de vista. Hay una pregunta por atrás. Como ciudadano británico que vive en España, quisiera decir algo de Gibraltar, y yo no puedo estar más de acuerdo. Gibraltar tiene más negocios registrados por razones fiscales que ciudadanos, y la mayoría son los juegos en Internet. Entonces, ¿qué beneficio trae esto? Gibraltar es un paraíso fiscal controlado por el gobierno británico, y la señora Theresa May, antes de ser primera ministra, votaba contra cualquier cosa que tuviera que ver con los paraísos fiscales. Simplemente porque nos lo dieran a Gibraltar hace muchos, muchos años, no podemos creer que es nuestro. Y cuando hay gente que sufre de todo esto, esa gente son los españoles y los británicos. Y cuanto antes lo reconozcamos, algunas personas de mi país y el gobierno actual, cuanto dejen de fingir que es un tema parecido al de las Malvinas, que tampoco debería existir, mejor. Y cuanto antes el gobierno del Reino Unido, no el mío, sino el del Reino Unido, acabe con todos los paraísos fiscales, mejor le irá al mundo. Gracias. 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 Quiero recalcar que no es una excusa el Purda para no hacerlo. Y quizás en otra ocasión podamos hablar de nuevo con él con menos presión y más libertad de expresión. Seguro que se muere, por decir unas cuantas cosas, pero no puede. Quisiera cambiar un poco de tema. Lo sentimos, pero no se oye el micrófono, no lo tiene encendido o no lo acerca a la boca. Una de dos. Sí. Hablando de los idiomas oficiales de la Unión Europea, ¿qué creen, qué piensan de lo que dice el señor Jean-Claude Juncker la semana pasada hablando en inglés, en francés? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo como una broma? ¿Una tomadura de pelo o no sé? Pues yo creo que se lo debería preguntar a él, ¿no? Incluso Michel Renier, el negociador jefe, la semana pasada cambia de inglés a francés de forma estratégica. Bueno, es que la pregunta es para él, pero no para mí. Me ha parecido ver otra mano alzada. Gracias. 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 I'm sorry, I don't have to pay anything. If I want to leave, I want to know why they have to pay. I just don't know why. Maybe the average British citizen says, well, why do we want us to pay? If we leave, we don't have to pay anything. That's it. Thank you. It's very simple. The treaties and contracts bind you until the end, and there are some commitments until 2019. And what's said is the day we solve this contract, because you decide to leave, your paying obligations are still in force. It's 60,000 millions, I think he said. And the resulting figure is always positive for the British government, even if they are the greatest contributors to the European Union. They really get a lot of benefits. And it's not that they are built just because they leave. It's the fact that all the commitments they have until you leave are worth for five years. They can be postponed for five years. But it's not that they are punishing them for leaving. It's because they committed to contribute to the European institutions, for all the member states. And they will also benefit from the European budgets until they leave. So it's not a punishment. It's just the obligations that they agreed. And also having the benefits, of course. And up to today, it's 60,000. And it took 10 years to reach an agreement on the Basque Quarter. So payments of these obligations are always complicated. Una última pregunta antes de cerrar esta sesión. Bueno, quisiera invitarles a todos a nuestra reunión de la semana que viene, presidida por Juanjo, sobre cómo transformar el desempleo en la creación de puestos de trabajo para jóvenes. Y les invitamos la semana que viene a la reunión que presidirá Juanjo sobre la creación de puestos de trabajo para los jóvenes. y también tendremos a Garbine Henry, estarán Stanislav Rogelov y también estarán alumnos. Gracias a nuestros dos ponentes. Muchas gracias Juanjo también por tu participación y muchas felicidades porque hoy es su cumpleaños. Gracias. Gracias. Gracias.